Ayer, muy de mañanita, tuve que dejar mi tierra Con el alma hecha a pedazos, me despedí de mi vieja Le dije, no sufras madre, que muy pronto puede volver Me voy a ganar dinero, pa' poner los monteles Me voy a ganar dinero, pa' poderlos mantener A un exilio involuntario, me condenó la pobreza Siendo mi patria tan rica, tuve que irme a otra tierra Siempre viví escondido, con miedo a la autoridad Y con mucho sacrificio, tuve que ganarme el pan Y con mucho sacrificio, tuve que ganarme el pan ¡Suscríbete al canal! Emigrante soy, me fui de mi tierra Emigrante soy, me fui de mi tierra Emigrante soy, me fui de mi tierra Esa tierra tan querida, yo me fui en busca de fortuna Emigrante soy, me fui de mi tierra Si no me volví allí se me van los años y mi bebé es fin de calvario Emigrante soy, me fui de mi tierra A mi esposa, a mi vieja y a mis hijos voy a buscar un futuro distinto